Bueno, primero que nada, hola Emma, espero que estés muy bien. Algo que me dé miedo. Creo que sin duda alguna mi mayor miedo, y siempre respondo lo mismo cuando me lo preguntan, sería el quedarme solo. Y no me refiero a quedarme solo en algún lugar y ¡ay qué miedo! No. Sino que me refiero a quedarme solo sin las personas a las que verdaderamente amo con todo mi corazón. Creo que ese es mi mayor miedo, el quedarme solo sin ellos porque... pues me sentía verdaderamente muy solo. Y de ahí en fuera, mis otros miedos siento que son muy ligeros, a diferencia de este, que es el que tiene mayor peso. Hola, ¿qué tal lectores? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo uno repelante camino a Halloween. El día de hoy vamos a hacer un video lleno de odio. Cabe aclarar desde ahorita que va a haber spoilers. Quiero que hablemos de La Bruja de Blair. Esta película que se acaba de estrenar recientemente, que se supone que es una secuela, y digo secuelas entre comillas porque yo quiero que no sea verdad, de El Proyecto de la Bruja de Blair. Una película que me hizo enojar a más no poder cuando terminé de verla, porque sentí que me estaban juzgando a estúpido, y eso es algo que no me gusta sentir cuando voy a ver una película. Así que comencemos con estas cinco cosas que a mí en lo personal me parecieron ridículas de esta película. La primera tiene que ver con uno de los protagonistas. Uno de ellos es hermano de Heather, la muchacha que se pierde en la primera película. Entiendo que tengas esperanza de que tu hermana siga viva. No ha encontrado en el cuerpo, no sabes qué pasó con ella. La idea de que siga viva tiene lógica. Pero hijo de la chingada, pensar que sigue viva en el mismo lugar en donde se perdió desde hace 15 años, en la mitad del bosque, nada más porque vistes el video de unos tipos en donde sale una cara con ojos amarillos y te hace pensar que es tu hermana, por eso te vas a meter en una super expedición con un chingo de personas al bosque que no conoces, pero que vas ahí solo porque tienes la esperanza de que tu hermana siga viva 15 años después, ahí en la mitad de la nada. Eso para mí es un poco estúpido. Es un razonamiento un tanto extremista que desde el principio me hizo decir esta película no pinta para tener una buena historia. De ahí nos pasamos a algo que tal vez no nada más es de esta película, sino de todas las películas en donde involucren gente perdida en el bosque. Y es que una vez que te pierdes ahí y que tú crees que alguien te está siguiendo, empezar a gritar como loco toda la noche el nombre de todos tus compañeros con una lámpara encendida no es la mejor forma de ocultarte. Entiendo que quieras correr y que quieras esconderte, pero sin hacer el mayor ruido posible, agachadito, prácticamente arrastrándote entre el bosque para que nadie te vea, pero andar gritando como pinche loco con una lámpara encendida no te va a ayudar a que la persona que te está siguiendo te pierda de vista. Seguimos con las cámaras. Al principio hay varios tipos de cámaras. Una que se ponen aquí en la orejita, la cámara de mano, unas cámaras que van a poner en los árboles para grabar las cosas mientras ellos están dormidos y hasta llevan un pinche dron. Llevan un puto dron. Yo dije, lo del dron está chingón. Hay tantas cosas que pudieron haber hecho con el dron. ¿Qué hacen con el dron? Lo estrellan el primer pinche día de la expedición. ¿Qué hacen con las cámaras que ponen en los árboles para grabar las cosas de noche? Al parecer no las cargan y no llevan baterías extras porque a la media hora de que las ponen se apagan. ¿Qué hacen con la cámara que traen en la mano? Casi nunca la pinche prenden. Lo único que vemos a lo largo de toda la película es la camarita que traen arribita de su oreja. Es prácticamente la única que vemos a lo largo de toda la película. ¿Para qué sirve? Para nada. Tenía la esperanza de que con tantas pinches cámaras por fin fuéramos a ver muchas cosas a lo largo de la película pero la verdad es que no sirven de nada. No las utilizan para nada. Prácticamente desde la mitad de la película se deshacen de todo ese equipo tecnológico que tenían y nos quedamos con la pinche camarita que tienen en el oído. ¿Cómo chingados duró tanto? ¿Encendida sin que se agotara la pila? No sé. Pero siguió encendida. Esto sí fue lo que se me hizo estúpido a más no poder y tiene que ver con el dron. Y es que cuando inicia la expedición ellos encienden el dron, lo hacen que suba y cuando está arriba no ven nada. Ven un bosque inmenso, muchos árboles. Incluso uno de ellos dice que por ese momento el dron no les va a ayudar para nada que mejor lo apaguen para que no se descargue. Después el dron se estrella. No lo ven hasta casi el final de la película. Una de las muchachas lo ve arriba en un árbol. ¿Qué es lo primero que hace cuando ve al dron arriba en el árbol después de que alguien le está siguiendo y que ella está corriendo por su vida? Su idea principal es subir al árbol para agarrar al pinche dron. El pinche dron que de noche no te va a servir para nada. Si de día no vistes otra cosa que fueran árboles ¿Qué te hace pensar que de noche vas a poder ver algo? No sé qué estaba pasando por la cabeza de esa muchacha. Tal vez es porque estaba súper nerviosa de que le estaba siguiendo a alguien pero subirse a un árbol a rescatar un pinche aparato que no te va a servir para nada para mí fue algo sumamente estúpido. Agregando el hecho de que tenía su patita lastimada. Por último, llegamos a esas últimas escenas de la película. Ya llegaron a la casa en donde se perdieron los demás. Pasa lo mismo que en la primera película. Suben, bajan, suben, bajan. Llegan a un cuarto. ¿Qué es lo que le dice el muchacho? Vete a la esquina. Si no lo ves a los ojos, nada te va a pasar. Por cierto, después de que descubren a Slenderman Slenderman, si quieres tu propia película, gánatela. No te andes metiendo con la bruja. Pero bueno, llegan a la esquina. Se ponen ahí, el muchacho escucha un pinche ruidito y después de decirle a su amiga que no voltea para nada porque si no se va a morir, voltea y se muere. Cinco segundos después, la muchacha, después de que vio que su amigo volteó y se murió, después de que le dijeron, le gritaron que no volteara porque si volteaba se iba a morir, ¿qué es lo que hace cuando escucha un pinche ruidito? Voltea y se muere. Y ahí se acaba la película. Yo sé que va a haber muchas personas que van a decir que la película es buena. De hecho, si me pidieran que mencionara dos cosas que me gustaron de la película, lo puedo hacer. Me gustó mucho la parte en donde a una de las muchachas se le mete algo al pie y todas esas escenas en donde ella estaba lidiando con su dolor y con lo que había dentro de su pierna. La verdad es que me gustaron, se me hicieron muy asquerosas esas escenas y creo que le agregaron momentos de ¡ugh! a la película. La segunda cosa que me gustó fue la escena en donde la última muchacha que quedó viva se está arrastrando por el túnel. Me hizo sentir mucha claustrofobia. Y fue una escena que de verdad me hizo sentirme muy incómodo y un poco ansioso cuando la estaba viendo. Pero después de eso llegué al final y hizo que pues ya ni siquiera me reí. Estaba sumamente enojado por lo que acababa de ver. Hay una parte de la película en donde están en sus casitas de campaña y no se quieren dormir. El muchacho le dice a ella o ella le dice al muchacho, no me acuerdo, pero le dice no me quiero dormir. Porque cada vez que duermo, ella aparece. A mí me daban ganas de dormirme en la película para ver si algo pasaba. A ver si es que salía la pinche bruja. ¿Qué salió? Slenderman. Pero bueno, si ya vieron esta película me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo. Si les gustó, me encantaría saber sus comentarios en la parte de abajo. Si no la han visto, pues la verdad es que no se las recomiendo pero es su decisión. Recuerden que pueden seguir a Un Lector Nocturno en todos los links que van a estar en la caja de la descripción. Yo espero que tengan una muy buena semana que esperen Halloween con mucha ansiedad y que no lleguen a ver una película tan mala como esta.